¿Qué es la biblioteca? Al servicio de la comunidad, más allá de hacer apoyo al legislador, digamos, en toda su tarea legislativa y auxiliar al legislador en su tarea legislativa, esta idea de lo público y lo gratuito, me parece que nosotros fue lo que hemos rescatado, hacía ultranza y hemos tratado, yo hace 25 años que estoy trabajando acá, así que en ese tiempo por lo menos, y yo creo que esto ha sido histórico en la biblioteca, ¿no? De los empleados de biblioteca. Esta biblioteca hoy tiene 30.000 ejemplares, tenemos un edificio propio, ocupamos planta baja y primer piso de un edificio importante, esta era una pequeña biblioteca, en su momento nació como una pequeña biblioteca. Bueno, desde lo edilicio hemos progresado notablemente y además se ha diversificado mucho el servicio, ¿sí? Se han diversificado mucho todos los servicios de la biblioteca. Esta biblioteca tiene incorporado un sector que me parece que es una de las cosas más importantes, un servicio para personas con discapacidad visual, transcribimos en braille, trabajamos para la inclusión y la igualdad en forma permanente, es uno de los ejes de trabajo, entonces esto de poder incorporar el servicio braille a la biblioteca, ahora estamos incorporando materiales didácticos para chicos ciegos también, hechos por docentes que se han especializado. Bueno, el área de extensión cultural realiza talleres, nosotros hacemos promoción de la lectura, parte de esa promoción es los talleres literarios que se dictan en la biblioteca, vamos a otras bibliotecas, vamos a otros lugares de la provincia, tenemos una visita guiada tanto al recinto de la legislatura como a nuestra biblioteca, eso también lo hace el área, lo hacemos desde biblioteca, la idea de la formación del ciudadano también apuntamos ahí con esto de las visitas guiadas. Nos hemos diversificado en todas las actividades y todas estas cuestiones hacen que la biblioteca se proyecte en la comunidad y atraer nuevos lectores, ¿sí? Estamos tratando de educar al usuario y tratar de que ellos dimensionen la importancia que tiene el libro y decirle, mira, tenés la posibilidad de llevarte el libro para que lo cuide, para que lo devuelva en buen estado y hacemos esta cadena de darle la posibilidad, vos te lo llevas gratis a tu casa, lo usás y lo traes en las mismas condiciones, le das la posibilidad al otro usuario de que ese libro es disponible para el otro usuario también que lo quiera llevar. Entonces, este trabajo de formación de usuario es un trabajo permanente. ¿Lo logramos? ¿No lo logramos? La gente se sigue quedando a veces los libros. Son variables que se manejan en toda biblioteca pública, que presta su material, que tiene los estantes abiertos. Digamos, es como podríamos decir el precio que hay que pagar por tener un espacio abierto y permitirle a la gente acceder al material. La tecnología se ha ido incorporando paulatinamente y a partir de 2012 comenzamos con un trabajo que es un poco la tendencia que hay en todas las bibliotecas y en todos los centros de información. Comenzar a recuperar el material histórico digitalizándolo a partir de lo que te permiten las nuevas tecnologías, digitalizar ese material para hacer un resguardo. Así que nosotros comenzamos a hacerlo con los expedientes de leyes. Este año hicimos también con otras cuestiones, por ejemplo, fotos, otros libros importantes que tenemos que se pueden llegar a perder y son edición agotada. Estamos digitalizando todo el material histórico que nos parece importante para todo el Parlamento. ¡Suscríbete al canal!